¡Nos quiero! ¡Eso! ¡Todo con el guito! ¡Todo con el guito! ¡Todo con el guito! ¡Todo con el guito! ¡Nos tu voz no me pongo! ¡Nos tu única canción! ¡No te pongo más contigo! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Vamos a ti! ¡No te pongo! ¡De la luz ya no me acasete! ¡Será siempre tu nena como el sol! ¡Te gusta vivir, vivir! ¡Te juro que estar perdés! ¡Yo puedo amarte a tu devador! ¡O te desnudo! ¡Todo con el guito! ¡Todo con el guito! ¡Qué bonito! ¡No quiero nunca llegar a tener! ¡No duermas más! ¡Mi pobre corazón! ¡Te estás pegando justo en calor! ¡Si quieras que quieras! ¡No te pongo más contigo! 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 Cuando te visito todas noches, si tú tienes que relajarse, te puedo convencer, para que tú me quieras con un sol. Si te vas con las damas, si casi por nada, es tu trigo más sutil, es tu amor. Mi nombre y mi tierra, ya no queda verte, serás un tren y nena con un sol. Con tu espacios, mi pobre corazón, me estás pegando con el dedo. Si quieres todo más, mi pobre corazón, te harás mil pedazos de hielo.